Ah, pero son los amarillos, ¿sí? Los amarillos, ¿sí? ¿Están ahí? ¿S amarillos? ¡Ah, el brillo! ¡Vale! 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 ¡Somos nosotros! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desalentador! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Sigue! ¡Nada! Seque la Fontana ¡Nada! ¡No la toca! ¡Los v SOL! ¡Nada! ¡Real! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Marín! ¿Cómo? No, no. Estaba justo. No, no. Estaba justo. Alguien se lo olvidó. ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Gracias! 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 ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Suscríbete! 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 ¡Dos, dos, dos! Ahí está Ya está Mano Mano ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos enfermos ¡Vamos! ¡Vamos enfermas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah ja. ¡Adiós vooral! ¡Gracias! 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 ¡Pelea! 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 ¡Pelá! ¡Pelá! ¡Pelá mejorad ante un día! ¡Enp estácia! ¡Pelá mejorado ante otro día! ¡Pelá mejorada! ¡Pelá mejorada! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Lo tocaste? Entonces... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!